¿Hereje? ¿Qué significa esta palabra tan usada por los católicos? En el nombre de hereje se cometieron las peores torturas conocidas por el hombre. Sí, aquellos que impartían la fe de Dios fueron quienes crearon las peores torturas que jamás ninguna mente enferma podría imaginar. Las torturas podían ir desde la más usada que era ser quemado vivo en público o que te cortaran la cabeza, hasta las peores cosas que te puedas imaginar. Había cosas tan atroces que el día de hoy la iglesia trata de todos los modos posibles que estos tratos crueles sean borrados de la mente de su hermano. Estos eran hechos a quienes tenían la desdicha de desafiar a la iglesia. Pero volvamos al término hereje. Esta palabra proviene del trigo, aikeritikos, que solo significa el que es libre de elegir. Pero en ese entonces eso era una ofensa para la iglesia, hasta tal punto que todo aquel que intentara tener sus propias creencias era atindado de hereje y este sería blanco de las peores torturas, tratos crueles, hasta el punto que podía perder la vida si este no se retractaba. Muchos fueron asesinados en el nombre de la iglesia y de Dios por ser herejes o practicar lo que se conocía como la herejía. La herejía, en su momento, fue llevada hasta un punto máximo en el momento de la Inquisición, uno de los periodos más oscuros de la iglesia anatómica. En esa época, en nombre de Dios, los representantes de la iglesia ejecutaron la mayor cantidad de crímenes que te puedas imaginar, aniquilación incluso de familias enteras, pueblos incluso que fueron borrados por el simple hecho de ser herejes. Todo esto en el nombre del amor de Dios y del rey que estuviera en el momento. La Inquisición, o mejor se le conoce como la Santa Inquisición, fueron instituciones creadas por la iglesia para la supresión de la herejía. Esta, en la era medieval, castigaba a todo aquel que fuera en contra de la iglesia, con la pena de muertos. Esto significaba ser un hereje. Espero que te haya gustado este video y que quieras compartirlo en las redes sociales para que otros conozcan por qué el ser hereje fue tan catastrófico en el pasado.